Aunque muchos ya se han vacunado contra el COVID-19, estos no deben descuidar las medidas sanitarias, sobre todo el uso de mascarillas, indicó especialista en salud. La vacunación tiene porcentajes donde la gente no va a tener cobertura, por ejemplo. La vacuna Sputnik V anda por el 90% de cobertura, 91, es decir, va a haber un 10%, 9% de los que se vacunaron que no van a adquirir defensa. La AstraZeneca anda en el 63, 80% de cobertura, es decir, va a haber un 20% o más que no van a generar anticuerpo. Entonces, esta población es susceptible a adquirir el SARS-CoV-2 o cualquier de sus variantes y padecer de COVID-19. Nosotros ahora tenemos en el país vacunación en una amplia gama de edades, pero la gente joven, los menores de 29 años que recién empezaron a vacunarse, podría ser que se confíen sobre todo aquellos que se están aplicando el Sputnik Light, que es una sola dosis, y va a decir alguien de 20 años, mira mamá, ya me vacuné, una sola dosis, ya estoy protegido, así que voy a ir a la fiesta, me voy a dedicar a volver a jugar otra vez, que no lo estaba haciendo, pensando que está protegido 100%. Entonces, la herramienta vacunación es una más de las herramientas de contención junto al lavado de manos, el uso de la mascarilla, el distanciamiento, la no aglomeración, el no tocarse la nariz, la cara y la boca, y el mantenerse en lugares ventilados. No nos podemos confiar que porque ya me vacuné, ya se vacunó toda mi familia, entonces ahora sí voy a hacer el cumpleaños que no hice en marzo, lo voy a hacer ahorita, y voy a invitar a mis amigos, no, nos tenemos que seguir cuidando porque hasta que se vacune más del 80% de la población nicaragüense y mundial, más o menos, tal vez en ese momento, podríamos contener un poco más la pandemia de la COVID-19. Delgado dijo que persiste el temor en algunas embarazadas en vacunarse, recomienda perder el miedo y aplicarse su vacuna correspondiente. Conozco embarazadas que todavía tienen miedo, se está aplicando una vacuna reconocida por la Organización Mundial de la Salud, que es la Pfizer, es una vacuna que ya se ha aplicado en este grupo poblacional, tienen que vacunarse, no les va a dar el virus porque ninguna vacuna está hecha de virus, la vacuna les va a provocar anticuerpos que van a pasar a través de la placenta, al feto y cuando, si están cercanas al final del embarazo, se lo van a pasar a su recién nacido en el momento de la lactancia materna. Tienen que vacunarse porque son un grupo poblacional de complicarse y morir en el 70% de los casos si le da COVID-19. Noticias 12, Darlene Tellez.